Bienvenidos de regreso a la sexta temporada de Nuestra Belleza Latina. Bueno, las audiciones son como una carrera, cuya meta es la corona y los 250 mil dólares de premio. Pues en nuestro recorrido, el próximo destino es Nueva York. En la Gran Manzana, acompañando a Julián y a Osmel, se incorporó al jurado nuestra querida Jackie Guerrido. Quiero ver mujeres auténticas, quiero ver mujeres seguras de sí mismas. Quiero una chica que cuando se pare al frente de las cámaras de Univision, digan, ¿sabes qué? Esa es la que queremos. Como siempre, las chicas tienen que sumar cinco puntos entre los jueces para poder obtener un pase. Ellos pueden calificar con un dos o con un uno si no están convencidos. Bueno, salvo Osmel, que siempre tiene listo el cero. El monitor ubicado en la sala de espera de Nueva York fue el reflejo de muchos momentos graciosos. Y además, generaba grandes expectativas para las ansiosas concursantes y sus familiares. Pero mientras otras reían, la dominicana Lauren Payano retocaba su maquillaje muy concentrada. Ella era la siguiente en la lista y había muchas cosas en juego. Adelante. Hola, soy Lauren Payano y soy orgullosamente dominicana. Me dicen que tienes una prueba que nos puedes presentar, algo que tiene que ver con una peluca. Es un comercial cómico. ¿O qué? ¿Pero con esa ropa? Un comercial cómico. Es con otro tipo de vestuario. A ver, a demostrar el talento. Quisimos salir un poquito de la rutina, entonces no queremos reportaje, no queríamos algo que cualquier otra chica pudiese llevar. Entonces hicimos un comercial cómico que de hecho, Osmel, es la imagen de este comercial. Vecina, que le traigo lo último. Yo sé que a usted le pasa lo mismo que a mí. Usted está cansada para no ser con este greñero. Vea esto, vea. Ay, no, 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 no. Sinceramente que yo no puedo con esto. Yo sé que usted tiene lo mismo que yo, así que le traigo la solución a sus problemas. ¿Ok? Le traigo un shampoo que va a evitar que usted esté gastando dinero en alisarlo, peinarlo, rizarlo. Mire, se lo voy a presentar. Aquí le traigo cocolizo. Es un auténtico shampoo. Este shampoo viene directamente desde África, que con sus potenciales nutrientes de extracto de coco y baba de caracol, yo le aseguro, vecina, que usted no va a tener que estar jodiendo con este lavado de cabellos todos los días, este greñero. No, no, no. Usted va a quedar como yo. Mire, mire. Cocolizo. Ay, belísimo. Esta como que se está buscando un cebo. Esta está buscando un cebo. Yo te voy a decir una vaina. Yo te voy a decir una vaina. Esta estuvo bueno, Julián. Esta estuvo buena. Tú eres una carajita muy original. Luego de seis años, miles de audiciones, ser original es lo que cuenta. Puede entrar una niña hermosa. Y lo único que quiero es que me sorprenda. Vamos a votar. Me gustas mucho. Creo que hay que manejar algunas cositas del acento, pero estás muy bien. Sí, ¿verdad? Gracias. Mira si eres tan bella que con el pajón, con los greñones, te veas espectacular. Así que nada, mi hermana, usted siga para adelante, que yo le voy a dar un do. Ahora bien, falta... Te falta un punto, mi amor. Dios, me dice... Y después de lo que vi, yo considero... Que tienes algo muy importante. Tu personalidad. Gracias. Además de cara, fotografías muy bien en televisión. Aunque eres un poquito ridícula, ¿no? Coge tú uno. Eres bella, firma aquí. Voy a dar mi 100%, porque no es solamente mi sueño. Es un conjunto de personas que están junto conmigo y no las voy a defraudar. Por lo menos hizo algo para no aburrirlo. Pero cuando llegue a Miami, yo me voy a vengar. Le voy a dar cocolis. Al promediar la mañana, todo cambió. El frío de Nueva York congeló la entrega de pases. Gracias por venir. Ese baile tiene sabor, mucho sabor. Sabor amargo. ¿Cuánto te demoraste en formar la coreografía? Bueno, como unos cinco meses. ¿Cinco meses en armar eso? Sí. Oye, no es fácil. Hay que prepararse. O sea, hay que hacer las cosas bien hechas. No es fácil armar una coreografía. Yo no voy a votar. ¿Tú ves eso que está ahí? Ahí vas tú. Bien. Bien.